Era tan fácil soñar Que te podías quedar Eras tan fácil de amar Un poco ingenua quizás Era tan fácil quedarte conmigo Camino por el lugar Tú me solías estar Esto me tiene tan mal Saber que tú ya no estás Haría todo por estar contigo Con el ticáter del luz Con la salida del sol Me va llegando tu olor y tu adiós Con el ticáter del luz Sigue aumentando el dolor Es otro día que estuve sin tu amor Yo necesito de ti Para poder existir Me falta la voluntad Para poder respirar Me mata la soledad y el vacío Era tan fácil soñar Eras tan fácil de amar Esto me tiene tan mal Saber que tú ya no estás Haría todo por estar contigo Con el ticáter del luz Con el ticáter del luz Con la salida del sol Me va llegando tu olor y tu adiós Con el ticáter del luz Sigue aumentando el dolor Es otro día que estoy sin tu amor Con el ticáter del luz Con el ticáter del luz Con la salida del sol Me va llegando tu olor y tu adiós Con el ticáter del luz Sigue aumentando el dolor Es otro día que estoy sin tu amor Con el ticáter del luz Con la sabiduría del sol, me va llegando tu amor y tu adiós Córrete, cándelo, siga aumentando el dolor Es otro día que estoy sin amor